¿Pero qué pasa con un chico, una chiquitita? Si, eso es lo más cercano que tenemos a un bebé, por ejemplo. Vamos a traer animales o que pueda practicar. ¿Quién es lo que es Cintia? No, se tiene una compañera que se llama Cintia. La hija es Juan. Sí. ¿Eso está bien? No, acostate así. ¿A acostate así? ¿Así? Nosotros no vamos a encontrar con niños menores. Es que es con una hiperintensión. No, pero ella ya es grande. Está segura, pero no. Ah, el bebé puede no flexionar a todos. Quédate a costa de todos. Así le vas a encontrar. Así le vamos a encontrar. A muchos de ellos. Entonces, ¿cómo yo hago? Primero, le ubico las piernas en flexión. ¿Qué hago? Utilizo el diario. La diario de la cadera. No te vayas a hacer la pesada porque no voy a hacer mucho, mucho. Entonces, yo lo que hago es que yo te voy a mover de acá. Yo te voy a mover de acá y vos lo que tenés que hacer es flexionarme las piernas. O sea, yo si puedo, si quiero, te puedo hacer las piernas. Pero no me vayas a poner dura las piernas. Lo único que te pido, eso me suelen hacer todos los alumnos. Si vos me dejás que yo te trabaje, yo te voy a poner dura. Juega a la muñeca de trapo. O dejarte, dejarte fluir. Dejarte llevar. Juega a la muñeca de trapo. ¿Juegaste con la muñeca de trapo? No jugaste nunca la muñeca de trapo. Así que agarra tu brazo y voy a tener que dejar suave. No, nunca jugaste la muñeca de trapo. Nunca jugaste. Vos tenés que ser como un trapo. Vos tenés que dejar todo. Y yo nomás te tengo que mover. Eso es la muñeca de trapo. ¿En serio? Se vos cogiendo jugada. Y no, y así es. Vos soltás todo tu cuerpo y la otra persona manipula tu movimiento. Yo me voy a poner correctamente como me tengo que poner para la gente que está acá no va a ver bien y que tenga consejos que estén así. Ella, si fuese una nena de este tamaño, si hay nenas de este tamaño, yo hago esto, puedo hacer dos cosas. Hay chicos de este tamaño y uno levanta la cabeza. Hay gente que fue a mi consultorio y yo, nenas de esta edad que yo no levanta la cabeza. Vos te fuiste a ver, ¿verdad? ¿Cuál de tú? Bueno, pero ¿a qué hora te fuiste? A la manchita. Esa. Esa nena no controla la cabeza. ¿Verdad? Y ella anda en bicicleta. Yo a ella la puedo trabajar. Entonces, acá, abriendo la pelvis para darme base de sustentación o dependiendo. En el caso de ella, yo voy a usar esta toma. Que quiere decir, acá me voy a trabajar. Yo hago esto. Déjame trabajar. ¿Sí? Déjame trabajar. Liberante. Fíjense que yo... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? Cabeza y miembro superior. Yo no toco miembro superior y no toco cabeza. ¿De dónde yo agarro de acá? Entonces, yo hago esto. ¿Qué es lo que yo hago cuando consigo eso? Cuando yo consigo eso, llevo los brazos para atrás. Así. La acomodo. Cambio la llave. Yo cambio la llave. Tomo de la llave del hombro y lo que hago es levantar la cabeza y hacer un movimiento así. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Relajate a la llave. Hasta que ella... Hasta que consigo el control de la cabeza en trono. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hacia adelante. Cuando yo primero... Claro, que en un bebé pequeñito... Ella es porque es grande. Si no me parece que ella es una niña de 12 años y yo tengo que conseguir un proceso de salud. Entonces, yo la pongo en la postura que tiene que tener. Tiene 12 años, pero esa es la postura que yo necesito para que ella me controle. Porque es la postura en que el organismo está... Tiene que trabajar. ¿Entienden? Entonces, ¿yo qué hago? La ubico con los brazos hacia adelante. Fíjense, me está colgando la cabeza. Entonces, yo agarro de acá, de hombros, y empiezo a trabajar desde acá. Y voy haciendo un movimiento hasta que llega un momento que ella me va a levantar la cabeza. Puedo usar esa sola técnica.